El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, visitó memoriales dedicados al personal militar muerto en el ataque japonés contra Pearl Harbor en 1941, antes de visitar el USS Arizona Memorial en esa base naval estadounidense. La visita de Abe a Hawái es considerada como una muestra de la reconciliación entre los dos países que se enfrentaron durante la Segunda Guerra Mundial, después del ataque de la aviación japonesa Pearl Harbor, que mató a 2,403 militares estadounidenses. El líder japonés llegó la víspera a la base conjunta de Pearl Harbor Heat Camp en Honolulu y luego se trasladó hacia el Cementerio Conmemorativo Nacional del Pacífico, donde reposan los restos de soldados y otras personas estadounidenses que murieron en el ataque. En ese lugar, Abe depositó una ofrenda floral, observó un minuto de silencio y firmó el libro de visitas. Después colocó flores en la tumba del ex senador Daniel Inouye, quien luchó en Europa como miembro de un regimiento de soldados estadounidenses de ascendencia japonesa. Más tarde, el primer ministro japonés y el presidente estadounidense Barack Obama visitaron el memorial USS Arizona, monumento a las víctimas edificado sobre el buque homónimo hundido durante el ataque a Pearl Harbor. Aunque Abe presentó sus respetos y oró por los muertos, no emitió una disculpa por el ataque, como ya había adelantado el gobierno japonés, el cual destacó la visita como una poderosa prueba de que los antiguos enemigos han superado las animosidades. Según datos oficiales de Washington, 353 aviones de guerra japoneses atacaron Pearl Harbor y causaron la muerte de 2.403 ciudadanos estadounidenses, así como la destrucción de 19 buques de la Armada de Estados Unidos, incluyendo 8 acorazados y 3.328 aviones. Notimex.